Bienvenidos a manualidadesconniños.com, episodio 729. ¿Cómo hacer un mini yo-yo para tu muñeca de 18 pulgadas o para ti mismo? Hola, hoy vamos a realizar mini yo-yos con las tapas de los envases de dulces. Voy a empezar por recortar dos hisopos a la mitad. Recortaré el extremo que tiene algodón. Pondré un poco de pegamento en el centro de la tapa y colocaré una cuenta ancha en ella. Voy a hacer lo mismo con la segunda tapa. Si vas a hacer este yo-yo para ti, elige un hilo delgado. Así funcionará mejor. Si vas a hacerlo para tu muñeca, utiliza un hilo más grueso para que así se vea mejor. Corta un pedazo de hilo. Amarra el hilo al palito de hisopo que cortaste anteriormente. Pon un poco de pegamento en la cuenta. Pon un poco de pegamento en la cuenta de la segunda tapa y pégalo secar. Si el palito es muy largo, recórtalo un poco. Pon pegamento en la cuenta de la segunda tapa y pégala. Haz un nudo en el extremo del hilo. Y envuelve el hilo al yo-yo. También puedes decorar tu yo-yo con pegatinas. Y eso es todo. Bueno, espero que este video haya sido de tu agrado. No te olvides de compartir, comentar, calificar, suscribirte y sigue reciclando. Nos veremos en el próximo video. Adiós.